Música Ya hay golondrinas, ya van llegando El lujo de aguas va a comenzar Y tu prietita vente conmigo Para quietarme y a ver cenar Música No me desprecies porque se muere Pero soy hombre trabajador Música Hay en mi pueblo, hay un satélite Que está esperando mi gran amor Música Con sus arroyos y sus besitos La viejecita me dio feste Mi madrecita me dio consejo Cuando vivía en su callar Música Cuando saldarte y que tenga novia Nunca abandones tu dulce hogar Música Ahora se ha ido y me ha dejado Por su bosco con quien vivir Música Y tu prietita vente conmigo Para quitarme ya de sufrir Música Música Es un perrito muy pequeñito Donde mi madre me dio crecer Música Música